Gregory, mira tu faz reloj para ver dónde estamos. Está bien. Si miras tu faz reloj, puedes usarlo para poder ver por las faz cámaras. Ya entendí, Freddy. Presiona E para limpiarte. ¡Freddy, qué mierda! Gregory, ten cuidado. Tienen un faz sensor de movimiento. Bueno, simplemente no hay que tocarlo. Gregory, alguien activó la faz alarma, Gregory. Rápido, usa tus faz teclas manteniendo faz shift para ir faz rápido. ¡Freddy, qué hiciste! Gregory, lo siento tanto. ¡Era nuestra única salida! ¡Lo siento mucho, Gregory! Gregory, tengo una idea para poder escapar. ¿Cuál? Tienes que usar tus faz brazos para poder bajar ese faz tobogán y luego usar tus faz piernas para fazpatear la faz puerta. ¿Terminaste? No. ¡Ahí están! ¡Ah! No fuiste de faz, ayuda. Yoa, lo siento mucho, Gregory. Vámonos. Usa el ratón para mirar a ambos lados mientras cruzas la faz... Esta pareja está lista para procrear. No es lo que parece. ¡Shh! Me escundo de alguien. ¿Es a mí? ¿Y ese quién es? Olvídalo. ¡Saludos, oponente! ¿Es él? ¿Sabes? Esa puerta era no... ¡Silencio, Bruno! Y tú, gato, te desafío. A una batalla de rap. ¡Ya te dije! ¡No! Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te obligaré a hacerlo por el poder del rap. ¡Porta! ¡Porta! ¡Starcore! ¡Gayblade! ¡Town! ¡Date Gamer! ¡Tú qué! ¡Fernanfío! 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 ¡Oh, los acabo de ver moverse por sí solos! ¡Ay, no! ¡Vamos, amiguito! ¡Muévete como un pudín! ¡Oye, detente! ¡Deja de correr por la fábrica! ¡Oblígame, perro! ¡Suficiente! ¡Oye, era... ¡Au! ¿Pero qué te pasa? ¿Podemos hacer eso? Bienvenidos, nuevos jugadores. Tienen cinco minutos para cruzar la pista. Háganse a un lado. Les mostraré cómo lo hace un basado. Lo intentó. Pero le faltó base. ¿Y pie pequeño eliminado? ¡Ese fue su intento! ¡Oh! La única luz en mi vida. ¡Cacate! ¡No! ¡Ale, acabe la luz! ¿Por qué está eso ahí? Para lo pegué al lagarto. ¡Ahí te voy, Elliot! ¿Esos son láseres? ¡Aaah! ¡Oh! Creo que estoy bien. ¡Aaah! ¡Cariño! ¿No se supone que estén basados en juegos infantiles? Así fue mi niñez. Siempre esquivando láseres. ¡Ay! ¡Como sea! ¡Aaah! Muy bien hecho, muñeca. ¡Ganaste! ¿Gané? ¿Pero qué gané? Ah, o sea, eso de ahí. Ok, como cuando el abuelo y va a la escuela. ¿Qué en el nombre de Eminem es eso? ¿Qué es esto? ¿Una especie de juego de calamar? Vamos a jugar a luz roja, luz verde con una pequeña condición. El primero que logre cruzar la línea de metas sin ser visto, será perdonado de sufrir una horrible y dolorosa muerte. En ganador, además, recibirá 15 dólares en efectivo. ¡Oh! ¡No me parece un par de armas! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Voy a conseguir esos 15 dólares, Alex! ¡Mírame correr, Alex! ¡Ay, velocidad, Alex, 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 Alex! ¡Aleks, Alex, Alex, Alex! ¡Aleks, Alex, Alex, Alex! ¡Más veloz! ¡Wow! Quien sea que se haya movido de ser muy estúpido, ¿no crees, Bombón? ¡Ah! ¡Bombón, háblame! Oh, vamos, pequeña. Puedo mejorar tus notas si quieres. Ahora solo somos lodo y loco, ¿no? ¡Tengo todo el día! Solo quedan 10 segundos. ¡Me quiero volver chido! ¡Ja, ja! ¡Yo gano! Tramposo detectado. No se permite hacer trampa en nuestro juego. Como suelen decir, al que madruga Dios lo ayuda. ¡Eso no tiene nada que ver! Adivinen quién se ganó los 15 dólares. ¡Yo! Bienvenidos al segundo juego. Deben adivinar cuál cristal es el débil y el fuerte. Tienen dos minutos para cruzar el puente. ¡Comiencen! Bueno, parece que esto será fácil. ¿Cómo lo hace? Verán, amigos, solo deben elegir el que creen que es el equivocado. Se llama psicometría invertida. Entonces, ¿cuál crees que sigue? Aguarden, yo me encargo. El cristal debería romperse si comienzo a rapear a frecuencias muy altas. ¡Oh, Boris! ¡Voy a ganar de nuevo, Boris! ¿Y sabes por qué, Boris? ¡Juro que si no te callas de una vez! Porque voy a hacer trampa, Boris. Esta va por el visa. ¿Alguien entendió algo de lo que dijo? ¡Ni idea! Esperen, chicos. Yo sé la diferencia. Yo di clases sobre cristales en el 97. Si miran el cristal templado por los lados, pueden distinguir la refracción del... Seguro reprobaron todos. Pero nosotros sabemos cuáles son los correctos. Por favor, sálvame, Superman. No lo hagas. Se agotó el tiempo. Adiós. El tercer juego que jugarán son las escondidas. Ya conoce las reglas. Espera, ¿cómo revivimos después de cada ronda? Deja de preguntar cosas lógicas. Ahora, comiencen. ¡Así no es como morir a Steve! ¡Oh, guau! ¡Eres una pequeña muy inteligente! ¡Cielos! ¡Podría darte una beca para estudiar en Harvard si me dejas ir! ¡Oh, guau! ¡Eres una pequeña muy inteligente! ¡Oh, guau! ¡Somos buenos para esto! ¡Je je je! ¡No puedo creer que los demás sean tan estúpidos! Los estúpidos solo saben hacer estupideces en el momento más estúpido. Pero nosotros no. M-m-m. ¡Bueno! ¡Eso fue inesperado! ¡Ay, qué idiotas! ¡Ay, mamá! ¡No! ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Sí! ¡A tu casa, Bendy! ¿Vieron eso? ¡Eso es ser bárbaro, rata asquerosa! ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que debería ir... Damas y caballeros, sospecho que tenemos un ganador aquí. ¡Amangas! ¡Amang, amang! ¡Amang, amang, amangas! ¡Ah, amang, 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 amangas! ¿Ah? ¿Sigues vivo? Tranquilo, amigo. ¡Yo te salvo! ¿De qué? ¿Y desde cuándo puedes hablar? ¿Quién quiere besitos? ¡Ah! 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 ¡No pueden esconderse para siempre! ¡Ah! 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 ¡Están atrapados! ¡No! ¡Hucky no quiere besitos! ¿Qué? ¡Tú no! ¡Me refiero a ese galanazo! ¿Qué? ¡Ven aquí, burro! ¡Pero que no soy burro! ¡Ah! 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 ¡BONNIE! ¡Chicos! 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 ¡Miren esto! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Escribió mal rescate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya basta! ¡Tenemos que ir a pagarles! ¡Ah! ¡Así nos escriben, rescate! ¿Trajiste el dinero? ¡Ah! ¡Sí, claro! ¡Hey! ¡Yo hago más que esto! ¡Por favor! ¡¿Qué estás haciendo?! Bueno, ¿qué están esperando? Ya estoy vieja para estas cosas a eso me refiero ¿Sabes? Lo que hemos querido es un préstamo para descansarte. No voy a disculparme por conocer mi propio valor. ¿Tontos? ¿Alguien me ayuda? ¿Sabes? Para limpiarte deberías usar la otra mano. ¡Condanos! ¡Oh, por Dios! ¡Mira! ¡Un Among Us! ¡Del famoso juego ese! ¡Among Us! ¡Ahí va otro! ¡Y allí va otro! ¡Qué jod! ¡Hay Among Usos en todos lados! ¿O Amongitos? ¿Amongoles? ¡Da igual! ¡No puedo creer que Among Us sea real! ¡Sí! ¡Justo como Santa Claus! ¡Oh, Santa Claus! ¡No sé! ¡NiAAA! ¡Uh! ¡Jijijiji! ¿El impostor dice qué? ¡Zo! No, se supone que... ¡Da igual! ¿El impostor dice ¡Zo! ¿Qué? ¡Grrrr! ¡Among Us! ¡Among Us! ¡Among Us! ¡Among Us! Así es, juez. Mi buen amigo Freddy aquí es un impostor. ¿Qué? ¿El impostor? Yo no soy el impostor. ¡Seguramente él es el maldito impostor! Miren, miren. Hay evidencia de que lo es. ¡Tiene un arma! ¿Qué? ¡Among Us! ¡Among Us! ¡Among Us! ¿Qué? ¿Qué? ¡Tienen que estar bromeando! ¡Tonto! ¡Alto! ¡Alto! ¡Chicos! ¡Sigo aquí! ¡Estoy dando a la mano del Tic Feliz! ¡Si me dejan irles! ¡Voy a limpiar sus visores! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Aaaaaaah! ¡Alto! ¡Somos robots! ¡No necesitamos aire! ¡Ja! ¡No hay de qué preocuparse! ¡Ah! ¡Te odio muy fuertemente! ¡Bonnie es el mejor! ¡Guitarra toco yo! ¡Nadie más toca guitarra aquí porque soy muy talentoso! ¿Eh? ¡Aaaaaaah! ¡No, no, no, no! ¡Quédate conmigo, Bessie! ¡No te mueras así! ¡No te preocupes! ¡Conseguiré ayuda! ¡FREGGY! ¿Cuál es el problema, Bonnie? ¡Es Bessie! ¡Estaba tocando y... ¡Se rompió! ¡Oh, Bonnie! ¡Solo es una cuerda rota! ¡Es muy simple de rep... ¡Aún quedan cuatro buenas! Ok, está bien. No llores, Bonnie. Lo resolveremos. Quizás podemos comprar una nueva guitarra. Pero yo quiero a Bessie. ¿Qué tal una Bessie eléctrica? Sí, solo tenemos que comprar una en la tienda de guitarras y tendrás tu Bessie dos. ¿En serio? ¡Oh, gracias, Freddy! ¡Eres el mejor amigo que he tenido! No es nada, Bonnie. Ahora, ¿cómo lo haremos? Bueno, veamos. Llamaremos a la tienda de guitarras y lo ordenaremos. Está decidido. ¡Hagámoslo! ¿De qué color te gustaría que fuera tu nueva guitarra? Hay muchas opciones. ¡Que sea roja! Oh, ¿estás seguro? Hay muchos más colores que podrías elegir. ¡Roja! Bonnie, creo que estás desperdiciando una tremenda oportunidad aquí. Puedes elegir cualquier color que desees para tu guitarra. Algo que sea único para ti. ¿Cómo cuál es, Freddy? Oh, sí. Siempre quise hacer esto. ¡Música! Muchas opciones tienes ahora tú para elegir. Algo que descubrir te espera a ti. Tienes un lienzo enfrente que la puerta abrirá. Un mundo de colores que en verdad te encantará. Primero rojo, naranja y amarillo. Empezamos con solo tres. Y créeme, hay un montón. También hay verde, azul y lila. Además del peiche, el lema, el bizantino. Incluso el coquelicot. ¿Cocquelicot? ¿En serio? ¿Existe? Búsquenlo. En serio. Hay muchísimos colores. No pienses solo en uno con tanta variedad. Haz tu elección ahora y elige el mejor. Mucho que elegir a tu alrededor. A tu guitarra nueva le darás color. Un mundo de colores en verdad encantador. Entonces, Bonnie, ¿qué color elegirás? Rojo. Bueno, eso fue tiempo perdido. Se equivocó. Hola, viejo. Habla con la tienda de guitarras. ¿Qué necesita? Hola, buen señor. Me gustaría hacer una orden por la mejor y más eléctrica guitarra que tengan. Claro, viejo. ¿Qué color? Un momento, señor. Bonnie, ¿qué color quieres? Eh, borgoña. Que sea roja. Muy bien, viejo. ¿Dónde te la entrego? En el callejón de la pizzería Freddy Fazbear's. ¿Eh? ¿La compraste, Freddy? Seguro que sí. Ahora solo tenemos que esperar que el humano nos la entregue. ¡Espera! ¿Qué estoy haciendo? ¡No podemos hablar con humanos! ¡Oh, Freddy! ¿Y entonces qué haremos? Necesitamos un disfraz. ¿Un disfraz? ¿Cómo que, Freddy? Ya tengo el plan perfecto. ¿Qué? ¡Ey! Eh... ¿Alguien ordenó una guitarra? Así es. Yo fui. ¡Auch! ¡Auch! ¡Cuidado con las orejas! Perdón, Bonnie. ¿Tú eres... ¿Eisenberg? ¿Qué? No, yo soy Freddy... ¡Oh! ¡Algo! Sí. Entonces, la tienes. ¿Qué? La mercancía. Ah, ¿te refieres a la guitarra? Claro, viejo. La tengo aquí. Perfecto. Muy bien, viejo. Serían dos mil quinientos dólares. Un placer hacer negocios con usted. ¿Qué? Bueno, Bonnie. Aquí está tu nueva Bessie 2.0. Pruébela a ver qué tal. Está bien. Ah, Freddy. Esta guitarra ni siquiera suena. ¿La conectaste? ¿Conectarla? Eso. ¿Fue? ¡Gordines! Me alegra que te guste, Bonnie. Pero intenta bajar el volumen. ¡Oh, no! Bueno, no pudimos dormir casi nada anoche, pero al menos está feliz otra vez. Pero mira nada más. ¡Noooo! Me alegra que te guste, Bonnie. ¡Oh, no! ¡No! 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 Gracias por ver el video.